Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan león y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con él y me lastimaste, me convertí, me cosequé Te atrapaste, me tuviste de tus manos, me enseñaste lo tu mano en lo infeliz que puedes ver Te fingiste exactamente, te enamorará, aunque nunca me has amado y yo lo sé Te dijiste que jamás no voy a olvidarte, que después de interrogarte, ya fue libre de besarte Yo no entiendo con tu amor, yo no te quería y te fue, y ahora ya te olvidé Es Mario Al, el dueño del swing, mami Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan león y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme, convertirme en dos de qué Te atrapaste, me tuviste de tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ver Te fingiste exactamente, te enamorará, aunque nunca me has amado y yo lo sé Me dijiste que jamás no voy a olvidarte, que después de interrogarte, ya fue libre de besarte Yo luché contra el amor, yo te quería y se fue, y ahora ya te olvidé Este es Goyo Me atrapaste, me tuviste de tus manos, me enseñaste de tus manos, me enseñaste de tus manos, lo infeliz que puedes ver Te fingiste exactamente, te enamorará, aunque nunca me has amado y yo lo sé Me dijiste que jamás no voy a olvidarte, que después de interrogarte, ya pediste de besarte Yo luché contra el amor, yo te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé Ahora ya te olvidé Yo luché contra el amor, yo te quería, que después de apoyarte, ya te olvidé Muchas gracias